¿Por qué el Poder Judicial obtuvo la investigación y estuvo tanto tiempo por la causa? La causa de Walter Bulasio fue la primera causa de violencia institucional en tiempos de la democracia. Desarmar estas tramas, condenar estas tramas es muy complejo, porque involucra a la familia judicial, una parte de la familia policial, y esto es muy difícil de decirlo. Walter tiene la justicia de ser un símbolo de la violencia institucional en democracia. No es solamente la justicia penal quien está llamada a terminar con la impunidad. Creo que el movimiento social marca el lugar de la ciudadanía como un lugar importante para dar cuenta de estas violaciones a los derechos humanos.